Así son los lives de TikTok en 2023, parte 2 Gente, tengo que llegar a más de 100 mil puntos, pero si mandas un león se resetea todo, no lo mandes Ayúdenme a completar, dice que es Arepa No, no es Arepa Rápido, no es rápido Carlos, tampoco ese es Carlos Espera, espera, espera gente, espera, vamos con el siguiente Dice, bro, hoy jugarás Free Fire Claro que sí, entra al directo y vamos a estar jugando Free Fire Pero antes de comenzar un poco de spam, no olvides activar la campana Dejar tu like, comentar y compartir ya que así apoyarás a que el canal siga creciendo y recomendándose Ya que si no lo haces me mire en el fondo del tío YouTube Si desapareceré en caso de que ignores todo ello Yo personalmente iré a sus casas los rapar Y les daré un zape para que estén activos Todo esto sin afán de ofender ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡I'll show you! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡I won't be like you! ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Ah! Oh! Oh! Uh! Oh! ¡Oh! ¡Trump! Ahhh! Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eat esto! ¡Eat esto! ¡Eat esto! ¡Ah! ¡I will kill all that stand in my way! ¡Attack them! ¡This illustrates a sharp difference in power! Amstil, Babine, traigale un falda a boqueta ultra. ¡Vamos, nos!